Usted está viendo Million Dollars in un estudio. Además, todavía voy a pasar la barra. ¿Para llevar los cafés? Es lo que es muy creativo. ¿Qué? Hasta para llevar los cafés hay que ser creativo. A ver, ¿cómo es eso? Es que yo me ofrecí a llevarlos porque quiero pasar la barra. ¿Ya viste a la barista? Nada más. Chiquita mamá, es una española, se llama Nuria. ¡Va a caer, va a caer, papá! Acuérdate de mí. Ok, ni cómo ayudar. Cuídate. Nos vemos el viernes. Nos vemos, ¿eh? Hijo creativo. Venga, su reino. Con permiso. ¿Y siempre ya tendrás mi pedido? Claro. ¿Te veo al rato? Sí, te veo aquí como siempre. Eso. Me arroquiste, ¿eh? Así la hacemos. Sí. A ver. ¡Muestras! Mi amor, te llegó un mensaje. Mi amor, te llegó un mensaje de texto. ¿Te lo leo? Como quieras. Como quieras. ¿Me puedes explicar qué es esto? Te estoy hablando, contéstame. ¿Quién te mandó esta foto? Eso te pasa por estar leyendo lo que no te importa. ¡Eres un imbécil! 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 No lo tiene que ir tiendo como siempre. Pero... No lo tiene. ¿Qué? A ver... A ver... ¿Qué pasó? Aquí... En la pared. Jóvenes, jóvenes, buenos días. Ay, chamancos. ¿Le ayudo, maestra? No, Gloria, siéntate. Luego van a recoger todo eso, ¿eh? Saquen sus cuadernos, capítulo 25, y se ponen a leer en silencio. Fernández, leyendo. Fernández, leyendo. Fernández, leyendo. Ya voy. Ya voy, ya voy. Ya he dicho que ya voy, qué desesperados. Y yo que no quería vaciar la bodega. Hola, mamá. Te dije que me lo trajeras después de la primera lucha, no antes. Perdón, papá, pero es que después ya no me dejan pasar. Pues le dices que es para mí, te dejan pasar. ¿Me trajiste el otro uniforme? Sí, aquí está en la otra bolsa. Está bien, ya vete para la casa. Espera, es que tengo que imprimir unas cosas para la tarea. ¿Tienes dinero para ir al internet? ¿No estás viendo que ni bolsas traigo? Suba a la oficina y dile a Martita que te eche la mano. Ya después yo me pongo a mano con ella. ¡Dale! Sí. Pasas de lanza, carnal. Es muy a cara niña, como si no fuera tu hija. ¿Cuántas veces le he dicho que no me traiga la comida antes de la primera lucha? Ya cuando regreso ya se la tragaron o la pidaron o me la escondieron. Pero es que tú también te pasas de lanza. ¿Te sientes la estrella ahí arriba? Es un personaje, es mi chamba. Si no lo hago bien, me quedo sin jale. No sé, cabrón. ¿Y qué? ¿Y a darle? A darle. ¡Vamos, camarada! ¿Y no te dijo tu papá cómo se va a poner a mano? No, la verdad es que solo me dijo que luego se ponía a mano con usted. Ah. Papá, ¿qué se va a hacer? Dice que no hay grado de la estrella. Dice que no te vas a hacer una manifestación, así que no te vas a rendir. ¿Y qué? Pues dile a tu papá que ya me debe muchos favores. Y un día de estos le voy a cobrar todos de un jalón. Sí, señora, yo le digo. ¡Señorita! No me chingues. Está bien que ya no soy quinceañera, pero mi trabajo me ha costado. Sí, señorita. ¿Te falta mucho para terminar tu tarea? Eh, me faltan diez páginas. Pues vas a tener que terminarla después porque ya es muy tarde y tengo que cerrar la oficina. Vámonos. ¿Pero voy a ir con mi papá? Ay, deja trabajar a tu papá en paz, agarra tus cosas y vámonos. Y además tú te tienes que ir porque se te va a hacer muy noche. Ándale, vámonos. La verdad me molesta mucho cuando los adultos subestiman a los menores. Ellos creen que porque uno es pequeño no va a entender lo que pasa en el mundo de los grandes. Y la verdad es que en muchos de los casos nosotros somos más capaces de resolver sus problemas, simplemente porque no tenemos nada que perder ni tanto comprometido. Échame la mano. Échame la mano. Mira, mamá, quiero decirte que... No. No tienes que darme ninguna explicación. Eso lo hiciste repetidas veces cuando decidiste largarte de la casa. Y tampoco esperes que te diga, te lo dije, porque me parece que está por demás hacerte saber que te lo dije. Definitivamente no tengo por qué decirte que hiciste mal alargarte de la casa y hacer las cosas a tu manera. Bien pudiste haber hecho caso de tu madre cuando tuviste la oportunidad, pero es muy tarde. Tarde para ti. Y tarde para mí que no tengo otro remedio más que tragarme mis palabras para no hacerte sentir mal. Y que te tengo que aceptar de nuevo en esta casa aunque yo no lo quiera. Porque tú y yo sabemos y siempre hemos sabido que esta casa no es lo suficientemente grande para tu ego y mi orgullo. Lo hago porque así es como lo quiso tu padre antes de morir. Mira, mamá, yo no pretendo ser una carga para ti. En cuanto me estabilices algo de tu vida, no te preocupes. Ahórrame el drama. No veo telenovelas y es por una razón. Soy indolente al dolor ajeno causado por la estupidez. No tienes que salirte de esta casa, es tu casa, así lo dijo tu padre antes de morir. Y yo pienso cumplir su última voluntad. Quédate aquí el tiempo que tú quieras. Pero mientras estés en esta casa hay reglas que seguir. Y respeto a la casa y la familia. Y una de esas reglas es que estés aquí a buena hora mañana. Tenía ganas de levantarme y aventarle el plato en la cara. O sea, decirle que estoy harta de que me trate peor que una desconocida. Que me duele profundamente que trate con más cariño a las personas que trabajan en su casa que a mí. ¿Qué? Esta vez, la soledad le ganó a mi orgullo. Me quedé. ¿Te gusta? Es el mejor piso que he encontrado. Y no veas lo bien que me lo estoy pasando. No sabes la envidia que me das. Y si me hubieras esperado tres meses estaría ahora de mayo contigo. Ya, Carmen, pero ya te lo expliqué. Es que era o ahora o nunca. Pero bueno, que dentro de tres meses voy a seguir aquí. Así que puedes venir y te ahorrarás un dinero de renta. Porque aquí se dice renta. Sí, te ahorrarás ese dinero por lo menos. Ya verá la sorpresa que te voy a dar. Me voy a plantar allí en menos de tres meses. Y no me vas a sacar ni con agua caliente. Pues sí, pero... Me tienes que traer algo de España. Bueno, y hablando de eso, ¿has encontrado ya algo por allí? No, no. Pero ¿cómo crees que voy a ir por ahí por la calle preguntando a cualquiera? Hola, ¿tienes un porro? Vale, suena fatal, pero no sé. Hay universidades, pares, no sé. Ya, pero no. Creo que estás un poco mal de la cabeza. Pero oye, que mañana tengo una entrevista de trabajo y quiero descansar. Hablamos otro día, ¿vale? Bueno, ¿hablamos mañana? Bueno, no sé cómo voy a tener el día, pero sí te voy a contar, ¿vale? Vale, te quiero. Te quiero, amiga. Cuidado con la cosa. Cuidado con la cosa. Voy a avisarle al promotor. ¿No puede pasar? Sí, sí, pasaba. Gracias. Sigue la luz. Sigue la luz. Te voy a decir algo. Y te voy a decir la neta, yo. No te veo nada bien. No me chingues, Doc. Yo tengo que subir de referente. Pues sí, pero no va a ser en esta función. No, Jaime, ¿cómo crees? Además, la gente se va a dar cuenta de que eres tú. Y así como estás. Pues no, la mera verdad que no. Ay, si te nos desmayaste bien feo. Tuve que sacar a tu hija para que no se diera cuenta de lo que te había pasado. ¿Dónde está Gloria? Ey, ey, tranquilo, tranquilo. Acuérdate, padre. Pues yo creo que a esta hora ya debe de estar en su casa. No la hablas mandado sola, ¿verdad? No. No, no, ¿cómo crees? La mandé con Luis, el chavo de la taquilla. Bueno, es mal. Bueno, yo concuerdo con Martita. No te tienes que arriesgar. Tienes que estar más tranquilo. Y mañana te quiero ver en mi consultorio. Quiero verte y revisar bien la cabeza. Ese golpe no me gusta. Si tienes mareos o convulsiones, por favor, te me vas de volada a la cruz. Oigan, doctor. Sobre la consulta de mañana. De eso no te preocupes. Ya luego lo veremos. Pero eso sí, nada de ajetreros ni de ir a trabajar mañana. A ver, presiónate aquí. Presiónate. Ahí está. Por favor, quiero que lo lleven a su casa. Que llegue con bien. Sí, doc. No se preocupe. Yo me entardo. Y gracias. Pues ya oíste. Te tengo que llevar a tu casa. ¿Te ayudo? Te ayudo. Espérate, espérate. Despacito, despacito. Cuidado. Híjole. Cuidado. ¿Qué voy a hacer? Ay, pues por lo pronto, pues, pues descansar. No me refiero a eso. Ya sabes que me va mejor de referi que de luchador. De calientalones nada más tengo uno. Pero, pues, ¿yo diste ardor? ¿No estás para andar echando marometas? No cae de madre que al jodido es el que siempre se le cae el pan con la mermelada al piso. Y... Pues mira, si quieres, ten, te doy esto, pues, para que te ayudes con lo de las medicinas. Gracias, mi tita. Siempre ha sido toda madre conmigo. Bueno, conmigo y con mi hija. No sé qué haría sin ti. Pues, por lo pronto ni llegar a tu casa podrías. Ya ves, te tengo que llevar. Y yo creo que mejor una vez ahorita, ¿no? Antes de que al rato salga toda la gente de la arena. Me cambio y nos vamos. Ajá. Te espero acá afuera. Sí. No te tardes. No. 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 Cámara. Papá, papi, ¿te marco? Árale, así lo hacemos. Chilo. ¿Qué pasó, Silvito? ¿Por qué tan solito? ¿Qué pasó, Tigre? Pues, aquí nomás. Vengo de ver a tu jefa. No le hagas al pendejo que te puede cargar el payaso, cabrón. No, tranquilo, Tigre. ¿Qué? ¿A poco creías que no te tocaba cuota hoy? ¿Verdad? Nunca se te hace tarde, ¿verdad? Cámara, ahí está lo de la tanda. Pues, sí, pero acuérdate que te anotaste con dos numeritos. Ay, no te digo, Tigre. No, ahí está, mamá. Ahí está. Que se me siga poniendo igual de pendejo más que de lo de costumbre. Así como se pone tu jefa conmigo, cabrón. Ay, tranquilo, Tigre. Tranquilo, estamos acá echando coto, ¿no? Estamos acá echando coto, ¿no? No te atrases con tu cuota, Silvito. Porque te puedo cobrar intereses y muy caros, cabrón. Simón, saludeme a tu jefa. ¿Eh? Me aseguran de estar pensando que soy un hombre sin escrúpulos, ¿no? Que ando envenenando a cuanto cabrón se me pone ahí enfrente. Que no merezco ni siquiera el perdón de Dios. Pero la neta yo no obligo a que consuman lo que me compran. Ahora sí que yo comparto la culpa como el obrero que trabaja en la tabacalera o como el herrero que afila las navajas. Pero no siempre fue así, ¿eh? No, no, no. Uno tiene sueños, ilusiones, se le abren las puertas y para seguir avanzando, pues hay que buscar la forma de complacer a los demás. Y así, poco a poco, te vas adentrando en un ambiente que únicamente hace que te transformes en eso. Parte del sistema. Como yo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, mi hija? ¿Te trajiste mis ojos de la tarea? ¿Cuál tarea? No puedo creer que se te hayan olvidado, papá. Te dije que eran muy importantes. ¿Te lo dejé que le imprimieras en la oficina? Pues sí, pero me corrieron antes de que terminara de imprimir. ¿Qué traes en la cabeza? Nada, tuve un accidente en el trabajo, pero no pasa nada. Al ratito voy a ir a ver al doctor. ¿Qué hora es, eh? Ahí tienes tu reloj. ¿Qué, no lo ves? Yo creo que todavía estoy medio dormido porque no alcanzo a ver. Dime, porfa, ¿qué hora es, no? Las seis y media. ¿Seis y media? Se me va a hacer tarde y a ti también. Ya apúrate, por favor. Ándale. ¿Ya? Ya se terminan atrás. Empieza a colgársela, güey. Párate. Venga, que se pase. Espera. No te agaches, no te agaches, espérate, no, no la sueltes, falta colgarla, no, no, será hasta que te digas como nos salía acá, mira. No, cabrón, no sirve, llégale, no sabes cargar, llégale ganas. No, 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 todas estas ecuaciones están mal balanceadas, ¿qué no checaron lo que les encargué muchachos? Es que usted no nos dio tiempo para hacer esto, profesor. ¿Cómo que no les di tiempo? A ver, desde un inicio de año yo les di el temario con las fechas claras de cada tema, es su responsabilidad checarlo muchachos. Gloria, pásame tu cuaderno para ver la tarea. Gloria, tu cuaderno, Gloria, tu cuaderno. Estaba aterrada, era obvio que la maestra no había tenido un buen día y estaba con la espada desenvainada. Sabía que me iba muy mal por no haber hecho la investigación y por ende no haber hecho la tarea. Estaba rogando a todos los santos por un milagro. Maestra, necesito llevarme a la alumna Gloria Hernández. ¿Está todo bien? Es que su papá tuvo un accidente y se lo tuvieron que llevar de emergencia al doctor. Está bien. Gloria, agarra tus cosas, te vas a la dirección. Muchachos, por favor, maduren, ¿sí? No se te olvide pedir la tarea, Gloria. Sí, maestra. Bueno, pues vamos a revisar lo que les dejé de tarea. Saquen sus cuadernos. Ay, nada, saquen sus cuadernos. ¿Cuánto cuesta el homoprazol? ¿Cuánto cuesta el homoprazol? ¿Cuánto cuesta el homoprazol? Ah, lo tenemos en promoción en 20 pesos. Ah, muy bien. Sí, me lo da. ¿Sí? ¿Serían 20 pesos? Te dije, no vayas a trabajar. Pero te aferras, te aferras. Ay, si no trabajo, ¿cómo trago, Doc? ¿Cómo, cómo trago? Ay, no, no, tú estás peor. Papá, ¿qué te pasó? Nada, mija, solo me mareé. Mira, mija, tu papá tuvo un accidente ayer en la función del lucha. Le dije, no vayas a trabajar, pero ya lo conoces. Mira, mija, lo que pasa es que me sentí mareado, me caí. Y ya los muchachos le hablaron al Doc. Ya pedí que te fueran a buscar a la escuela. Pero no te preocupes, no pasa nada. Yo creo que no es conveniente que se mueva ahorita. Ha tenido dos desmayos por una contusión en menos de 12 horas. Es más, le voy a hablar ahorita mismo a la Cruz Roja para que venga por ti. Sí, mija, a la Cruz Roja. No, no me gusta cómo se ve. No le harás caso, mija, es un exagerado. Sí. Sí, ¿puedes venir por un compañero aquí a la calle 30 y Velasco? Sí, soy el doctor Ruiz. Por favor. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Te dije, no trabajes. No trabajes, pero ahí está. Ah, ya, ya, ya estuvo, ya estuvo. Ah. ¿Listo? No pasa nada, mija. Ahorita viene la Cruz y se lo lleve en el pueblo. Aquí está. Gracias. Nada. Nubia. Ajá. Oye, ¿tienes experiencia en el trabajo? Sí, he trabajado en muchos sitios como camarera, así que por mí no van a tener ningún problema. Oye, ¿y cómo está tu situación legal dentro del país? No, no tengo ningún problema legal. Ah, no, no, me refiero a laboralmente. ¿Tienes FM3? ¿Estás con permiso? No, sí, está tramitándose, pero va a tardar unos días. Y la verdad es que necesito este trabajo muchísimo. Bien, mira, Nubia, lo que pasa es que ustedes los extranjeros vienen aquí creyendo que esta es la tierra prometida. Nosotros quisiéramos salirnos de esto en la primera oportunidad que tuviéramos. Yo creo que eso es un poco ventajoso de parte de ustedes, ¿no? Yo creo que, pues, nosotros se las ponemos muy fácil. Pues, no está haciendo nada fácil, la verdad. Y usted no me lo pone fácil tampoco. Pero te lo voy a poner. ¿Ah? ¿Ah? Necesitamos platicar. ¿Todo bien, Doc? Dame un minuto. ¿Ves esto? Creo que sí. Bueno, esto que ves es aneurisma. Es muy grave. Quiero decirte que tuviste suerte. ¿Suerte? Me estás diciendo que tengo un aneurisma, no sé qué chingados en la cabeza. ¿Y dices que tengo suerte? Tuviste suerte. Aneurisma, en palabras simples, es acumulación de sangre. Cuando la sangre se acumula en la cabeza y la presión es tan intensa, ¿sabes lo que pasa? Los vasos capilares del cerebro se revientan y el cráneo se llena de sangre. Las neuronas ya no reciben oxígeno y se empiezan a morir. Y si se mueren las neuronas, se muere todo. ¿Me estás diciendo que eso no puede pasar a mí? No. Te estoy diciendo que eso te pudo haber pasado. Es un milagro que lo que tienes en la cabeza no te haya reventado. Pero puede pasar. Por eso quiero que te la lleves tranquila en estas próximas semanas. Porque si no... Me encanta tu honestidad. Es por la confianza que te tengo. Con otros pacientes no sería tan franco. ¿A qué te refieres con eso de llevármela tranquila? Reposo absoluto. Sin tensión. Vete a descansar a tu casa sin presiones. En un mes ya estás. ¿Voy a poder trabajar? Pero por supuesto que no. ¿Cómo crees, Doc? Tú sabes que yo vivo al día. Y apenas con lo que gano en la arena me alcanza para mantener a mi hija y pagar mis gastos. No. Mira, mira. Tu vida está en peligro. Lo del dinero lo puedes solucionar de una o de otra forma. Pero dejar a tu hija huérfana no lo creo. Una subida de tensión, un mal golpe, puede hacer que te estalle lo que tienes en la cabeza. Tu vida está en riesgo. De verdad que no sabes en la encrustijada que te estás metiendo. Carajo. Eh, tranquilo. Las presiones no te hacen bien. Mira, te voy a recetar algo. Para que te sientas bien lo más pronto posible. A veces me gustaría ser médico para así poderle decir a la gente que su vida se está yendo al carajo. Y a su vez, darle un poco de esperanza. Pero para poder tener fe y esperanza, necesitan ir las cosas bien. Porque si van mal, si todo se está yendo al carajo, no se puede. O tal vez sea una prueba de Dios o de algún ser supremo que nos diga que... Eh, parece que estás ido, que estás viendo a alguien. No. Lo que pasa es que me quedé... Tranquilo. Todo va a salir bien. No eches todo en saco roto. Yo te estimo. Y a los muchachos de la empresa de lucha. Me gustaría darte buenas noticias, pero no puedo. Mira, esto que te estoy dando te va a ayudar a mareos, dolor de cabeza, desmayos. Pero no creas que porque te vayas a sentir bien se va a revertir el daño que está en el cerebro. Tampoco quiero que pienses que porque te estás tomando las medicinas, todo va a estar mejor. Esto no lo compres en farmacias de genéricos. No lo vas a encontrar. Estos medicamentos están controlados. No pierdas la receta. Gracias, Doc. Hey, cuídate. Todo, todo va a estar bien. Te acompaño. Gracias. Cuídate. Cualquier cosa me llamas. Mija, cuida mucho a tu papá. Gracias, Doc. y me llamo Nuria. Nubia, mañana empiezas a las nueve. Hey, mejor a las ocho. Está bien y me llamo Nuria. de verdad que yo no soy así. Yo no soy la típica tía que se cuesta con el primero que se le pone delante para conseguir lo que quiere. Y la verdad, no sé cómo llega a este punto. Pero supongo que una empieza por querer ser popular y... te dan lo que te ofrecen. empiezas a fumar tus primeros cigarros, cervezas y cuando te quieres dar cuenta estás inhalando polvo por la nariz. Y supongo que el siguiente paso era natural. Porque así como con el cigarro el dinero se quema, con la coca se va como el viento. Y es muy fácil juzgar a un adicto y que los adictos culpemos a otras personas de nuestras desgracias. pero lo es cierto es que todos somos adictos a algo. ¡Nuria! Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿No te acuerdas de mí? No. Soy Silvio. Nos presentó Luisa en la fiesta. Disculpe, pero no soy... soy el dealer. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Silvio, bien, bien, bien también. Me alegro. te vi salir del café. ¿Trabajas ahí o qué? Empiezo mañana, sí. ¿En serio? No, pues qué buena noticia. Lo que pasa es que a veces voy a ese café, ¿verdad? Y pues te voy a ver más seguida. Bien por ti. Bien por ti. ¿Te pasa algo? ¿Tienes algo? Mira, no me lo tomes a mal, pero no he tenido un buen día y no me encuentro muy bien, la verdad. No, no, está bien tú, tranquila. No, pero si quieres mejorar tu día, pues, si quieres, relájate, ¿no? Cortesía de la casa. Gracias. De nada. Gracias. ¿De nada? Bueno, pues, a partir de mañana me puedes encontrar ahí en el café y charlamos un día, ¿sí? Órale. Venga. No meto verte todos los días. ¿Entonces ya se te acabó el 20? Sí, güey. Con el riesgo de que si le sigo me cargue el payaso. Pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que no sé cómo le voy a hacer. Tú sabes que si apenas la armaba con lo que ganaba aquí. Pues métete de escolta, güey. Ganan bien. No seas, güey. Te estoy diciendo que yo no me puedo agarrar a madrazos. Y para ser escolta te piden la secundaria y yo ni eso termine. Mira, güey. Yo conozco a un valedor. Se llama Carmelo. Estaba igual de judido que tú. Se chingó la rodilla. Ya no podía luchar, güey. Pero se consiguió un jale con un pinche escuincle que le quería jugar al narco. Nada grave, güey. Y en seis meses se hizo de su casita, de su coche y de un changarrito, güey. La chamba está bien leve. Solamente se tuvo que partir la madre una vez y con un pinche escuincle de esos que no quieren pagar. ¿Crees que me puedes conectar? Simón, güey. Pero mira, chitón. ¿Por qué a esos güeyes no les gusta que se enteren cómo se ganan el varo? ¿Nata no hay riesgo? No, güey. Ese güey hasta se salió del jale. Ya puso su changarro de tacos. Y nada más hacen lo que sale del bache. Cámara. Pues vamos a verlo, güey. Silvio. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo? ¿Estás aquí? Cerrando el negocio ya mañana será otro día. ¿Y tú qué? ¿Estás trabajando o qué? Yo, este, digo, sí. Digo, estaba acá viendo lo de un business, pero ya, todo tranquilo. ¿A dónde vas o qué? A depositar. ¿Al banco? ¿Y a poco traes ahí todo lo de la semana? No, bueno, normalmente llego al banco antes de que me cieren para depositar lo del día anterior. ¿Y así tan tranquilo? Digo, ya sabes cómo está la situación en el país y andar arriesgando la lana. Normalmente no traigo mucho. Traigo 50, 60 mil pesos. No es mucho. 50, 60 mil, no inventes. Hasta por menos de eso te andan levantando. Afortunadamente nunca me ha pasado nada y espero que no me pase. ¿Y tú qué? ¿Estás muy ocupado? ¿Qué? Acompáñame. Este, no, sí, te digo que estoy viendo lo de un business. De hecho, ya me desvíe. Yo voy para allá. Vamos que te seguí la corriente. Ok. Va. Síguele, síguele creando. Órale, pues. Creativo. Ahí nos vemos, muy. Órale, va. Cuídate. Está bien guapo. Sí. Sí. Niñas, ya sacó el receso a su salón. Está bien, maestra. Está bien, maestra. Sí, claro. No. Está bien, maestra. Está bien. Perdóname, Gloria. estuve fuera del lugar. No debiste haber visto eso. No se preocupen, maestra. Todos necesitamos a alguien. Mi mamá también tomaba mucho. cada vez más y más y más hasta que nos abandonó. Siempre me pedía que le agarrara el cabello mientras vomitaba. Es muy mal hábito. Por favor, no lo hagas nunca. Me da no sé qué el alcohol. Como que huele feo. Sí, una persona tomada no es agradable. Maestra, ¿por qué la gente toma? Pues por muchas razones. Para divertirse o para pertenecer a un grupo o para mitigar el dolor o la tristeza. Yo a veces me siento sola. Extraño mucho a mi mamá y aún no sé por qué nos dejó. No sabía, Gloria. Lo siento mucho. Eran muy unidas. Antes platicábamos mucho, pero un día mi papá perdió su trabajo y ella tuvo que empezar a trabajar. Después de eso se peleaban mucho. Mi mamá empezó a tomar cada vez que se peleaban y luego se salía de la casa y regresaba muy tarde tomada. Un día llegó con un señor cuando mi papá no estaba. Agarró sus cosas y se fue. Le pedí que me llevara con ella, pero me dijo que donde ella iba yo no podía ir. Después una señora nos dijo que se fue para los Estados Unidos, pero no nos dijo que parte ni nos dio ninguna dirección. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan muy buena tarde, que Dios los bendiga. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Está bien. Gracias. Señorita. ¿Sí? ¿Se le ofrece algo más? Sí. ¿Me puede tener un refill del café, por favor? Sí, claro. Se le nota cansada. Mucho trabajo. Sí, ha sido un día largo, pero bueno, en diez minutos me largo. Por cierto, español, la verdad, maja, hombre... Oye, perdone, pero no sé qué le importa a usted de dónde soy yo. No, no me importa, pero si con esa actitud trabaja siempre, con razón tienes... Mira, tío, en diez minutos cerramos. ¿Por qué no mejor pides la cuenta? Sí, sí, sí. Trágame la cuenta, por favor. Nubia, no se te olvide que después de las horas de trabajo tienes un trabajito pendiente, ¿eh? Pero ya es media hora más tarde de mi hora de salida. ¿No podría ser mañana? Qué buena idea. Mañana también. Venga, que se adelantó la fiesta, ¿eh, niña? Otra vez tú. Te advierto que no estoy de humor. Pues yo tampoco estaba, por eso me quedé aquí a esperarte. ¿Y qué onda? ¿No me quieres aceptar una invitación a cenar? Ya, pero no hoy. Hoy no tienes tanta suerte. Te lo advierto. Voy a ir todos los días a tomar un café hasta que aceptes mi cita. Pues eso van a ser muchas noches sin dormir. Las que sean necesarias, tía, baja y alé. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? ¿Me podría dar el costo de estos medicamentos, por favor? ¿Quiere todo el tratamiento o nada más una caja? ¿Me podría decir cuánto cuesta una caja y luego todo el tratamiento? ¿Les salen mil quinientos pesos? ¿Por todo el tratamiento? No, nena, nada más una caja. Oiga, pero eso es carísimo y no nos alcanza. Y si mi papá no se las toma, se va a morir. Perdón, pero eso es lo que cuesta. Lo que pasa es que son controlados. ¿Qué es eso de controlados? Que son como una droga, mija. Lo que pasa es que son muy fuertes, por eso son tan caros. Disculpen, ¿para quién son las medicinas? Son para mi papá. Es que está muy enfermo de su cerebro y si no se toman las medicinas se puede morir. Tengo como una especie de bomba en la cabeza. Sí, es un aneurisma. Es muy grave. ¿Cuánto cuesta el tratamiento completo? Cinco mil pesos todo el tratamiento. De esta manera. Cuida mucho a tu papá. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Ahora vayan con cuidado. Y no vas a hacer sus medicinas, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? ¿Puedo pasar del otro lado del mostrador? Es que quiero darle un abrazo. Yo voy para allá. No tienes nada que agradecer, ¿eh? Pero cuídalo aquí. Sí. Bueno, gracias y trabajamos. Muchachos, no se les olvide leer el capítulo 16 para mañana. Quizás hay examen. ¿Todo bien, maestra? Sí, Gloria. ¿Por qué? Perdóneme, pero yo no veo que esté bien. He tenido unos días muy difíciles. Eso es todo, no es personal. No se preocupe, maestra. Todos tenemos problemas. Pero lo importante es no decaer el ánimo y seguir positivos. Ya después, cuando cambias de mentalidad, pues el mundo lo nota y te da la vuelta. Qué lindas palabras, Gloria, ¿dónde las leíste? Tú eres muy joven para saber de lo que se trata realmente la vida, pero tienes muy buena actitud. Felicidades. Maestra, yo no leí eso. Si se lo estoy contando es porque me pasó. Ahorita en mi casa tengo un problema y así de la nada alguien me ayudó. Tenga fe, maestra. Nada es tan malo como parece. Muchas gracias. Ya me siento mejor. ¿Ya ve? Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, Gloria. Que tenga fe. ¡Gracias! Vaya, por fin llegaste temprano. Estás aprendiendo. Mamá, por favor, no estoy de humor, ¿sí? Como quieras. ¿Qué te pasa? Nada. Solo miraba como te hartas de la comida. Como si te la merecieras. Mamá, el dinero para comprar esta comida salió de mi bolsa. Pero ¿quién la cocinó? ¿Por qué te empeñas en pelearte todo el tiempo conmigo? Los errores no pueden quedar indemnes. ¿Qué quieres que pague, mamá? ¿Que pague por creer que podía ser feliz con una persona? ¿Que pague por creer que podía valerme por mí misma? Por traicionar tus tradiciones y deshonrar a tu familia. ¿Qué tradiciones, mamá? ¿Qué familia? Si solo quedamos tú y yo con nuestros errores. Y tú insistes en pelearte conmigo para hacernos la vida miserable. Y no entiendo por qué es solo lo que mereces. ¿Qué clase de madre eres? Ya no tengo hambre. ¡Recoge tu plato, que no soy tu criada! ¡No! ¡No! Hola, mamá. Eh, tranquila. ¿Tan feo estoy o qué? Oye, para ya. Al final voy a tener que llamar a los maderos. Venga, tía. ¿A los maderos de qué estás hablando? A la policía, a la pasma, como quieras llamarlo. Tía, ya, por Dios, no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque sé que te gustó. Si no, le hubieras dicho el imbécil de tu jefe o alguno de tus compañeros que te acompañaran porque hay un cliente creepy que te está acosando. Sin embargo, no lo hiciste. Eso significa que te gustó. Oye, dime algo. ¿Estás drogado o eres tonto? Un poquito de ambas. Ah... O sea, que no te vas a rendir, ¿no? No. Hasta que me des una respuesta como un sí. Bueno, está bien. ¿Sí? Está bien, sí. Ven un día a buscarme y salimos a tomar algo, ¿sí? Ya rugiste, ya una. Ay, pero no soy fácil de impresionar. ¿No? No. Bueno, pues haré hasta lo imposible por lograrlo. Bueno, veremos. De seguro se estarán preguntando si soy así de perro, ¿no? Pues cuando la chica vale la pena. Sí. La neta, sí. Y esta maja, vale la pena romper el cochinito. Porque como todo lo bueno, hay que invertir. Esta maja va a ser mía. ¡Mía! Yo creo que este mes sí puedo gastar algo más. ¿Por qué no? Y pues eso fue lo que pasó, pero me da pena invitarlo así como así. ¿Ya me entendió? Sí, te entiendo, Gloria, pero pues tú tienes una buena intención. No tienes por qué preocuparte. Ya si él te dice que no puede, pues bueno, por lo menos sabrás que trataste de hacer lo correcto. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer hoy en la noche? Es aquí, ¿no? Vamos. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber si tiene alguna medicina para la gripe. ¿Cómo no? Enseguida le muestro algo. Gracias. Mire, tengo estos productos. Los tres son buenos, ¿eh? Lleve el que guste. Perfecto, gracias. ¿Y a ti te conozco? Sí, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo olvidarte? ¿Y ella? ¿Es tu mami? No, soy su maestra. Ah, qué bueno. No, digo, bueno, lo que es mucho gusto. Bueno, yo quería decirle que... Bueno, que sí... Dime. Ya dile, Gloria, ¿o le digo yo? A ver, decirme qué. Lo que pasa es que la niña lo quiere invitar a una cena en su casa por agradecimiento por lo que pasó el otro día con las medicinas. Eres muy amable, nina, pero ya te dije que no fue nada. Aún así, la intención, las ganas y el tiempo que se tomó para ayudarme, eso es lo que quiero agradecerle. No tienes por qué hacerlo. Ay, ya, déjese consentir. ¿Usted va a ir? No, yo no... Pero qué buena idea, maestra. Maestra, usted también está invitada. Venga. Gloria, no puedo. Tengo que... Usted me dijo que no tenía planes. No puedo. Sí, maestra, venga. Y usted también, señor. Moisés. Moisés, mucho gusto. No quiero ser un estorbo. No lo será. A ver, ¿usted piensa que yo debería aceptar la invitación? Sí, por supuesto. Además, ella es de las niñas que no se rinden y no lo van a secuestrar. Ok, bueno, en ese caso usted también debería aceptarla, ¿no cree? Quizás lo haga, sí. Ok, bueno, pues entonces ya tienes una cita. Pero solamente si me dejas llevar algo, si no, no voy. Bueno, entonces, ¿les parece si los recojo aquí a las ocho? Sí. Nada más le digo a mi papá que cierre el negocio. Pero sí, ya, ya. Este, mucho gusto. Mucho gusto. ¿A qué tienes? No, 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 quédese. No tengo gripe. Ya sabía. Nos vemos. Sí, a las ocho. Sí. Moisés. Ah, sí, le dije. Rebeca. Ey, ¿qué? Hice menos, don Lauro. Pues la neta me daba pelos preguntarte, pero pues me dijo mi compa. No, hombre, güey, pero pues, ¿cómo que pelos? Hay que acercarse al barrio, carnal. Si no, ¿cómo? Mira, yo soy mi cuate de tu compadre. Vimos, tu barrio, pura leña. Nomás te voy a decir una cosa. Esta cosa es tranquila. Se la haré fono bien, se la pasa bien. Claro, pues, por eso que de repente, pues... No, bronquillas, ¿no? A mí nunca me pasó nada. Alguna vez que... Sí, una vez me agarré y me trencé con un pinche güey que era escolta, igual que yo. Sí, güey, nos dimos un pinche arremón para acá, para allá y sobre los pinches carros y sobre donde cayera. Pero, o sea, pasó y me lo ordió el canal. ¿Cómo es que lo voy a decir? Fue entonces después cuando apañaron a mi jefe. Lo bueno es que a mí no me encontraron nada y pues chispé rápido. ¿Y entonces, neta, no hay riesgo? Pues, en todo hay riesgo, carnal, claro que hay riesgo. Son putizas, no son hacer palomitas. La neta sí hay riesgo, pero, pues, es mínimo. Lo que tienes que pensar es, pues, en lo que viene de la feria, ¿entendés? Es la narrativa. ¿De dónde crees que salió el changarro, güey? Si hice mi lanita, no sé mi negocio, y sin polvo y paja. Usted te dijo, es la narrativa. Además, esos güey los tratan como princesas, carnal. Imagínate, los traen en buenos restaurantes, con morritas. Restaurantes mamalones, ¿eh? No chingaderas. Buenos restaurantes. Chamaquitas viejas, carrito. ¿Qué tú dirás? Yo hice mi negocio y me chispeé. Pues, tú puedes hacer lo mismo o más. ¿Y qué pedo? ¿Entonces a una dama le llamo? Sí, llámalo. Le dicen al tigre. De repente se le bota un poco la cárnica al güey, pero parece buena gente, que le gusta ayudar a la... Entonces, ¿tú dices? No, pues, gracias, chupetes. No, tienes que darlas. Te atraso, papá. Oye, ¿cuándo te voy a deber de los tacos? Hombre, primero, aliviánate tú. Ahorita alivanes tú, pues, ya vemos qué onda ahí. Te rayas cuando te caiga la feria. ¿Juega? Cámara. Ándale, cómele. Juega. Hola, bro, voy por el queso, ahorita regreso. Cuídate, güey. Sabía que me la estaba jugando un chingo. Pero bueno, estaba hasta el cuello de deudas. Y sabía que si me cargaba el payaso, por lo menos mi morrita tendría para pagar los gastos inmediatos. Así que ni pedo. Ay, no cabe duda que te quedó buenísimo. Muchas gracias, mi amor. Sí, la verdad es que hace años yo no probaba algo tan rico. Sí, lo mismo digo. Igual. Pues es lo menos que podía hacer por ustedes, por todo lo que han hecho por mí. No cabe duda que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias, mi amor. Y también les agradezco a ustedes por haber venido a estas humildes casas. Pero lamentablemente me tengo que ir. ¿A dónde vas? Voy a ir a ver lo del trabajo que te había dicho, mi amor. Ah, pues mucha suerte. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Ah, y también gracias por las medicinas. No hay problema. Y también a usted muchas gracias, maestra, por ayudarme a educar a mi hija. Digo, a veces nos meten un poco de complicaciones con la tarea, pero no pasa nada, ¿verdad? No tienen nada que agradecerme. Es mi trabajo y lo hago con muchísimo gusto. Ojalá hubiera más personas como ustedes. Así tendríamos el cine en la tierra, ¿no? Gracias. Bueno, yo la verdad es que también no tengo que ir, Gloria. No puedo llegar tan tarde a mi casa. ¿Me permites acompañarme? No está bien que una dama como tú esté sola a estas horas en la calle. ¿Sí? Gracias. ¿Y yo qué? ¿Me quedo aquí a limpiar? No, no se preocupen, es broma. Ay, qué barba. Ay, muchas gracias por todo. Buenas noches. No, de qué que agradezco. Igual. Cuando gusten, esta es su casa. Gracias. 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 Sí, la verdad es que sí. Aunque tienen unos problemas gravísimos. Sí, yo sé. El señor está muy enfermo. ¿Cómo sabes? La medicina que les di es un fármaco muy fuerte. Mira, y aún así no dejan de sonreír. Bueno, supongo que para eso son las familias, para apoyarse unos a otros. Así supongo. ¿Y tú, Rebeca? ¿Tienes familia? No me lo tomes a mal, por favor, pero no tengo ganas de hablar de eso ahorita. Ok. Perdón, era solamente para sacar un tema de cámara. Rebeca. Ese nombre. Perdón la pregunta, ¿eh? Pero no eres judía. ¿Judía? Ajá. Sí. ¿Y tú, Moisés? Sí, sí. Se te nota leguas, ¿eh? Sí, a ti también. A ti también. Ay, ay. ¿Te cuento algo muy curioso? Ajá. Por supuesto, mi mamá siempre ha querido que yo me case con un judío. ¿Qué? Y pues sí, conocí a varios y ninguno llenó mis expectativas. Luego conocí a un imbécil y me fui a vivir con él y todo terminó pésimo. Y lo curioso es que, sin buscarlo ni pensarlo, conocí a un chavo judío que parece ser bastante decente. No me lo tomes a mal, por favor, por favor. No. No estoy insinuando nada. La verdad es que he tenido muchos problemas y, no sé, quería platicarlo con alguien, supongo. Perdón. No, 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 no te preocupes. Todos tenemos nuestros problemas. Oye, yo aquí adelante ya me voy a ir. Ok. Pero, este... ¿Te gustaría que nos volviéramos a ver? Si quieres. ¿Sí? ¿Por qué no? Ok. Suena muy bien. Estamos en contacto. Ok. Mucho gusto, Moisés. Igualmente. Igualmente, Rebeca. Ok. Ok. Ya. Ok. Mamá, llevo más de media hora esperando. ¿Qué te pasa? Si no te gusta, te puedes quedar afuera o puedes irte de vuelta con quien te estaba revolcando. Ay, Dios mío. ¿De verdad nunca te has preguntado por qué nunca me gustó vivir aquí? No te soporto. Un día me voy a largar y nunca voy a volver. Eso ya lo había escuchado antes. Siéntate. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. Pues tú te lo pierdas. Este trago no cualquiera. Yo soy Amadeus, pero me dicen el tigre. Yo soy Jaime Hernández, mucho gusto. ¿Qué se te ofrece? Ando buscando un ingreso extra y me dijeron que con usted había oportunidad de trabajo. ¿Quién te dijo eso? El Chupetas. ¿El Chupetas? Sí, ya me acordé. Me dijo que alguien iba a venir. Vienes bien recomendado, cabrón. Pero no te puedo dar la chamba así porque sí. Te tengo que decir algo. A mí no me gusta que me juegue en chueco. Dígame. Si le entras a este negocio, es para toda la vida. No hay manera de salirse. Si me obedeces, vas a tener suficiente lana para vivir bien tú y tu morra. Si no me obedeces, me las voy a cobrar muy caro y con lo que más te duela. Así que decídete. O te largas por donde veniste o le entras. Piénsalo bien. Aquí no se le puede rascar los huevos al toro, mijo. Le entro. Siéntate. Dígame para qué soy bueno. Vamos a ir a ver a un pendejito que me debe una lana de una mercancía. Y por su bien, espero que ya la tenga. Porque si no, tú te vas a encargar de hacerle ver las consecuencias de su morosidad. Sí, señor. Este hijo de puta llega a la misma hora, al mismo lugar, todos los días a tomar cafecito. Me encanta la gente pendeja predecible. ¿Qué? No, déjenme hablar. ¿A quién habrá, Felipe? No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. ¿A qué vives? Muy cerca de por aquí. ¿Cerca? Sí, ¿y tú? Tantito más para allá. ¿Qué pasó, Silvito? ¿Qué pasó? Ayer fue Día de la Santa Luz y no te apareciste por la office, por tu dote, ni por tu refil. ¿O acaso ya no quieres que seamos amigos? No, no, Tigre. Lo que pasa es que a lo mejor este mes no puedo comprarte. ¿Crees que soy tu pendejo o qué? No soy tu abonero y no vine por la tanda, güey. Mira, aquí le entras o le entras. ¿Qué pasó con la nada que me debes del otro pedido, cabrón? Dame otra semana, por favor. Dame otra semana, por favor. Pinche Silvito, un día de estos me vas a colmar la paciencia, cabrón. Una semana. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Entendiste? Sí, te veo. ¿Qué? Que sí, entendí. No, no, no. Creo que no entendiste muy bien. Te voy a presentar a alguien para que te haga entender muy bien. No, tranquilo, tío. Esbirro, hazme entender a este cabrón. ¡Ándale, esbirro! ¡Despendejate! ¡Tigre, tigre, tigre! Cuidame, mamá. ¡No! ¡Para! ¡Despendejate! Bueno, creo que ahora sí entendiste muy bien, Silvito. Una semana. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y tú, mamacita, estás muy buena para andar con este espendejo. cuando guste, yo te invito a un cafecito en otra cafetería. Vámonos, esbirros. ¿Quién es? ¿Por qué estás mecido, tío? Ven, levántate. Vamos a mi casa, que vivo aquí cerca. Mira. ¿Estás bien? Sí. Bien, apoya. Cuidado. Apóyate ahí. Ay, ya, ya. Sí, gracias. Oye, Silvio, ¿quiénes serán esos vestidos? Es mejor que no lo sepas. ¿Cómo? Mira, cabrón, dime hasta dónde me has metido en este lío porque necesito saberlo. Siéntate ahí, por favor. Dime. Lo que pasa es que, mira, el trabajo que tengo como asistente nada más es por las mañanas y con lo que me pagan ahí no me alcanza ni para los chicles. Vaya. Y ahora yo soy tonta. Pero sí sé que eres camello desde que te vi la pinta. Lo que necesito es saber hasta dónde estás metido. ¿Quieres la verdad? Pues sí. Voy adentro. Los gorilotas esos que viste son los que me las suministran y les debo un lote. Vaya. Y con eso se resolvieron los misterios. Pero no te enojes. Al contrario, te agradezco que me hayas salvado la vida. Creo que lo mínimo que puedo hacer por ti es ser honesto. ¿Te molesta eso? No. Claro que no. De hecho, yo tampoco soy una monjita de la caridad, ¿sabes? Y lo que llevas en el bolsillo me invita. Sí. Espera que te ayudo. Voy. Sí. Sí. Sí, vente. Sírvete con la cuchara grande. Madrecita. No me hagas reír. Para haber llegado aquí. Oye, entonces, ¿sí te gusta, verdad? ¿Por qué lo preguntas? Pues ve dónde estamos. Ya llegué hasta aquí. Aparte, me curaste. Ajá. Y pues yo creo que es porque te agrado, ¿no? No. No te equivoques. Si te ayudo es porque tampoco soy tan bestia de dejarte ahí en la calle tirado, pero... aunque bueno, de repente puede que... sí me gustes un poco. Sabía que no estaba loco. ¿Loco? ¿O es loco? Adiós, maestra. Adiós. Hola, maestra. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, maestra. Adiós, gloria. Hola. Hola. Espero que no se me haya hecho muy tarde. No, no te preocupes. Nada más fueron como diez minutos y me han hecho esperar más. Ojalá que no haya sido ni indirecta. No, es broma. Bueno, ¿qué hacemos? No sé, conozco un café muy lindo por aquí. Si quieres, podemos ir ahí. Bueno. Por favor. Por favor. Pues no sé, Carmen. La verdad es que no sé por qué las cosas han llegado a este punto ni cómo van a acabar. Mucho ánimo, tía. Ya verás que cuando yo llegue todo va a estar como tiene que estar. Gracias. Tengo ganas de verte. Y yo. Chao. Hasta luego. ¡Ey! Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Seguimos la fiesta? Claro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Claro. ¿Qué onda? Claro. ¿Qué quieres? ¿Puedo pasar? ¿Qué quieres? Solo quiero hablar contigo, mamá. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Bueno, entonces te lo voy a decir desde aquí de todas formas. Si tú decides si quieres escuchar o no. Mira, la verdad es que reconozco que he sido muy mala hija. Que te he decepcionado muchas veces y... que no estás orgullosa de mí. Te dejé sola después de todo lo que pasó con mi papá. Quiero que sepas... que lo siento muchísimo, mami. Pero no hay nada que yo pueda hacer para cambiar lo que ya pasó. No puedo regresar el tiempo y... hacer como que todo lo malo que hice no sucedió. Pero sí te puedo prometer un futuro mejor. Te puedo prometer que el final de nuestra historia... cambie. Yo ya no puedo ni quiero seguir peleándome por algo que ya pasó, mamá. Solo quedamos tú y yo. ¿De verdad quieres dejar ir lo único que nos queda en la vida? Bueno, ¿qué tal? No sé. ¿Qué tal? No sé. ¿Qué pasa, hija? ¿De qué hablar? Ya pasó una semana. ¿Dónde está mi dinero? Ya le dije a tus gatos que no lo tengo. Dame una semana más, por favor, Tigre. ¿Crees que soy tu pendejo? Ya estoy hasta la madre de tus pretextos. Te lo voy a preguntar por última vez, Silvio. ¿Dónde está mi dinero? No lo tengo, Tigre. Mala respuesta, Silvito. Pero no te preocupes. Hay un premio de consolación para tu respuesta. Esbirro, córtale las manos. Ponle un balazo en la cabeza y échalo a la fosa de siempre. No, 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 no me hagas eso, por favor. ¡No me hagas la paciencia, imbécil! Mejor cállate. Si no quieres que te corte la lengua, antes de todo. Aguántate, Tigre. Ya te puedo confundir en todo el eco. Sin bronca, sin pedo, sin nada, güey. Te lo juro. Espera, espera. Te voy a dar 30 segundos para que me expliques esa pendejada, Silvio. Conozco a un güey que tiene mucho valor. Anda siempre solo y sin escoltas. Vine de una familia pudiente. Todos los viernes hace un depósito a las 3 y meadas de la tarde. Es más, si tú lo ves, no das ni un peso por ese cabrón. Y lo único que tienes que hacer es quitarle a la mariconera. Es lo único, Tigre. Así, sin pedos, sin broncas. ¿Así de fácil? Así de fácil. ¿Así? Entonces, ¿por qué no vas? Le quitas el dinero y me lo traes tú, pendejo. Porque me reconocería y se acabaría todo esto. Pero te lo puedo poner en bandeja de plata, me cae. Te pongo en un lugar así, sin puercos, sin curiosos, sin nada. Píntalo bien, Tigre. Son 50 mil baros. Solo tienes que dejarme vivir. Me dan más ganas de matarte nomás por las pendejadas. ¿Qué dices? Pero, ¿50 mil pesitos? Así de fácil. ¿No suena mal? No, no está mal, Tigre. Está bueno. Me conoces, infeliz. Sabes que el dinerito es mi felicidad y mi ambición, ¿verdad? Sí. Está bueno. Vamos a darle un chance. Quiero toda la información de ese pendejo lo más pronto. Cuidadito y me estás engañando, Silvio. No, Tigre. ¿Eh? No. Te voy a estar vigilando, cabrón. Si veo algo raro, doy una orden y te chingan. No, Tigre, confía en mí. No vas a querer que me ponga más histérico, ¿verdad? No, 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 Tigre. Suéltalo, cabrón. Tienes 24 horas. A ver, cómo me vas y me enoja, cabrón. Hoy se ve muy bien, maestra. Gracias. ¿Te acuerdas lo que me dijiste de cómo las cosas podían cambiar? Ajá. Pues tenías toda la razón. Es increíble cómo el cambio de actitud puede hacer que todo mejore. Se lo dije. Ayer estuve buscando un poco sobre eso. Creo que se llamaba karma. Tu curiosidad no tiene límites, ¿verdad, Gloria? Gracias por ayudarme en todo. No, maestra, yo no hice nada. Usted fue la que lo hizo. Bueno, déjame agradecerte y te invito a un helado. Moisés me habló de un lugar por aquí cerca delicioso. Claro. ¿Sí? Oye, ¿y cómo está tu papá? Pues, la verdad ha estado un poco raro. Creo que su nuevo trabajo le está afectando. Le recomendaron que reposara y no hizo caso. O sea, hay que hablar con él, ¿no? Sí. Bueno, sí, muchachos. Ahí les encargo, ¿eh? Voy a depositar. Sí, jefe. Voy. ¿Alguien salió eso temprano? Alguien muy tarde, ¿no? Un poco. Perdón. Pensé que ya no ibas a venir. No, quedamos. Hola, ¿qué querían? Eh, café. Ah. Express doble, por favor. En cualquier momento sale ese pendejo. Cuando veas uno que trae una maletita, sobres. Si todo sale bien, al rato te invito a una birria. Qué espléndido, tigre. Una raya masa, tigre. ¿Qué es ese? ¿Qué de la mochilita? Es el héroe de Dios. A hilar el colmillo del tigre y a darle con todo. La bolsa, la bolsa, la bolsa. La bolsa, muérete. La bolsa, muérete. Tranquilo. La bolsa, tigre. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. La bolsa. La bolsa, la bolsa, la bolsa, con la chingada. Apúrate. Apúrate, cabrón. Suéltalo, suéltalo. Papá. Vámonos, vámonos. Papá. Moisés. Moisés. ¡Gracias! ¡Gracias! Recibes lo que das, ni más ni menos. No es cuestión de bien o de mal, sino de equilibrio. Todo lo que le haces a los demás, te lo estás haciendo a ti mismo. Karma. ¿Lista? ¡Gracias! ¡Quítale esta chingadera! ¿Cómo me encontraste? Te lo dije, cabrón. Soy como un dios. Todo lo veo y todo lo juzgo. ¿Hola? ¿De verdad creías que alguien como yo se fijaría en alguien como tú? ¿De verdad creías que era tan ingenuo? Pues recibes lo que das, mi amor. Ni más ni menos. Bueno, ya estuvo bueno de tanto romanticismo. ¡Qué mate este marrano! Que todavía tengo que ir por un gerente de cafetería. Vámonos, mi amor. ¡Felicidades! Lo que me encuentro, sí! ¡Eres un gran número de comer! ¡Así que eso se parece! ¡Buenas tantasihistas! ¡Vámonos, marrano! ¡Vámonos, marrano! ¡Vámonos, marrano! ¡Vámonos, marrano! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.